Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá 2.000 millones de dólares para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios. Entonces, la ola delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme. El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas. El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso, y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de seis meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro, y tendremos desafíos para distribuirlo todo. Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700.000 fallecidos a causa de la pandemia, de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. El país sigue liderando la lista mundial de contagios y muertes. José Peralete, Voz de América, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!